Atento, atenta Atento, atenta Cuidado con la luna que puede ser una cámara oportuna, oculta Que te vigila en las noches de aventura de escuda Tu fortuna se convierte en tu tortura, tu familia en tu enemiga Y tu tejado se te hunde encima y te aplasta Adorando los escombros tu garganta Cuando quisiste gritar, ¿quién te iba a escuchar? Atento, atento Atento, atenta Cuidado con el viento, no te sople en un momento Que no te importa un pimiento, sea brisa, sea ventisca Atenta, de atender, no atenta De atentar Derribarás tu casa, sea de paja o de cemento Pero no el castillo, pero no el ayuntamiento Ni iglesias, ni conventos Ni siquiera monumentos No sopla el lobo del cuento Atento Atenta Recuerda que tu día es que no te va a escuchar Quisiste callar, pero quisiste hablar No te mostraban las normas de la escuela y del lugar Quisiste llorar, pero vengas Fue lo más fácil de desahogar El odio y sus defectos, el amor tampoco es perfecto Atento Atenta Atento Atenta 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 Atenta